Saludos a todos detrás de la cámara y bienvenidos a este rinconcito donde hablamos de todo un poco y de cualquier cosa y aquí usted se puede enterar de asuntos que los noticieros televisivos prefieren ignorar. Comencemos con las noticias que más van a moldear nuestro futuro afectando nuestras vidas y las vidas de nuestros seres queridos. Durante esta semana culminó la cumbre ambiental de unos 120 países llamada GOP 26 donde la mayor crítica es que no se llegó a ningún acuerdo a un compromiso de todos los países en abandonar el uso del carbón. Vamos a transportarnos 30 años al pasado a Brasil a la cumbre de la tierra del año 1992 donde se acordó implementar la famosa agenda 21 para salvar el planeta tierra y donde el presidente de eeuu abandonó la actividad en una lancha y dijo su famosa frase la frase dicha por el presidente George W. Bush que dijo lo siguiente el estilo de vida del estadounidense es intocable o sea que Estados Unidos no iba a mover un dedo para intentar disminuir o detener el cambio climático. 30 años han pasado y nadie le hizo caso a la agenda 21 una agenda que la endemoniaron usando a los conspiranoicos para hablar en contra de ella donde la meta más importante era la reducción y eliminación del carbón y la reducción de CO2 y el monóxido de carbono que producen los autos para así reducir los efectos del calentamiento global. En el presente las naciones que más aportan a la contaminación con CO2 y uso de carbón como Rusia, China, Australia y Estados Unidos no acordaron nada para reducir estos consumos. De hecho en el GOP 26 apenas 40 países hicieron un compromiso de dejar de usar el carbón. La fracasada y olvidada Agenda 21 se convirtió en la Agenda 2030 en el año 2015 y por los resultados que vemos en el GOP 26 obviamente también ha fracasado. Miren vamos a hablar claro desde Brasil en el año 1992 desde el año 1992 desde el GOP número 1 del año 1995 hasta el GOP 26 de ahora hemos ido de mal a peor. Evidencia de que estas 27 cumbres comparten el mismo fracaso de la Agenda 21 y la Agenda 2030 es que el CO2 sigue subiendo alarmantemente. Un claro ejemplo de este fracaso es que investigaciones demuestran que los países mienten en sus reportes de cuánto CO2 liberan a la atmósfera. Otro ejemplo es el pueblo costero de Feiburn en Gales Reino Unido donde el gobierno le ha dicho a sus habitantes que no los van a proteger del alza del nivel del mar y que deben buscar otro lugar para vivir antes del año 2050. El mismo escenario ocurre en varias islas del Pacífico como Tuvalu donde los habitantes se niegan a abandonar sus tierras y van a luchar aunque el primer mundo no los ayude y eso nos trae al asunto de los países del tercer mundo que se quejan que no les llegan los fondos los billones de dólares que los países del primer mundo se comprometieron a facilitarles para enfrentar el cambio climático. Un perito suramericano comentó que la razón principal por la cual se están reteniendo las ayudas es que debido al nivel de corrupción en estos países hay una gran duda de que utilicen los billones para proyectos ambientales o sea que los mandatarios se apropien de todos los fondos para hacerse millonarios. No esperen que el alegado acuerdo de cooperación climático entre Estados Unidos y China funcione. Estas naciones están en plena guerra fría, en guerra mercantilista y en conflicto por la isla de Taiwán y el South China Sea. ¿Y dónde usted y yo quedamos en todo esto? Pues lamentablemente nuestro destino es el mismo destino de los habitantes del pueblo de Fayburn. O sea, sálvese quien pueda. Otra noticia de extrema importancia es que el sistema de inteligencia que protege la nación de Estados Unidos está en jaque. Sobre 20.000 agentes de las 18 ramas de inteligencia pueden ser cesanteados si para el 22 de noviembre no están vacunados contra el COVID-19. Aunque en la CIA el porciento de no vacunados es menor de 10%, hay agencias que sube a un 40% que podría hacerlas inoperantes. No se ha divulgado información si lo que se conoce como el Strategic Air Command tiene la misma situación o si los submarinistas a cargo de los submarinos que tienen misiles nucleares están ya todos vacunados. La pregunta es si Biden va a ser una excepción para todos aquellos que están ligados a la seguridad nacional de ese país. Mi opinión personal es que Biden no le hizo caso a la decisión de la Corte Suprema del año 1905 que opinó que cualquier campaña de vacunación compulsoria no iba a ser popular y que iban a surgir muchos problemas no deseados. Moviéndonos a Europa hemos escuchado noticias vagas de la situación en Bielorrusia donde miles de refugiados del Oriente Medio y África están tratando de entrar a Polonia, donde Polonia acusa a Bielorrusia de llevar a los refugiados a su frontera para utilizarlos como una especie de arma para desestabilizar a Polonia. Más de 15.000 soldados de Polonia están en la frontera para evitar el paso de estos refugiados. El problema de este conflicto regional es que se ha tornado en un problema para toda Europa y por ende para nosotros, porque el primer ministro de Bielorrusia ha indicado que si siguen poniendo sanciones por esta situación, va a cerrar el gasoducto llamado Drusva que trae el preciado gas desde el este de Rusia hasta Alemania. En adición para empeorar la situación Rusia está mandando aviones Tu-160 y Tu-22M3 capaces de transportar bombas atómicas para patrullar los cielos de Bielorrusia. En adición, ahora llega el crudo invierno ruso, famoso por todas las vidas que se ha llevado, que detuvo al ejército de Napoleón y el de Hitler. Estos refugiados están al interperie y si esta situación no se resuelve morirán congelados. Otra situación que ha surgido durante las últimas 24 horas es que Estados Unidos está criticando y condenando la prueba militar por Rusia de destruir un satélite en órbita. Yo no voy a pasar juicio de este acto, pero si les voy a decir que Estados Unidos hizo algo similar. Y cito, la operación Burnt Frost fue una operación militar para interceptar y destruir el satélite USA-193 de la Oficina Nacional de Reconocimiento de los Estados Unidos, conocida por sus siglas RNO. El satélite no funcionaba. El lanzamiento se produjo el 20 de febrero del año 2008, aproximadamente a las 10 y 26 pm hora del este. El barco utilizado fue el USS Lake Erie, usando un misil conocido como el SM-3, muy modificado para derribar el satélite. Así que Estados Unidos también ha derribado satélites en órbita, como también lo hizo hace pocos años atrás el gobierno de China. Por último, quiero hablar de la situación con el spyware o virus espía, llamado Pegasus, de Israel, hecho por la compañía NSO Group Technologies. Este virus se clasifica como un virus Zero Click Surveillance Virus o un virus que se activa él solo en el celular creado para espiar a personas de interés. Y este virus acaba de aparecer en seis celulares adicionales de activistas palestinos de derechos humanos. En California, la corte autorizó a la compañía WhatsApp a demandar a esta compañía por usar su plataforma para infectar a cientos y cientos de celulares de sus usuarios, naturalmente para espiarlos. Mientras esto ocurre, Israel está solicitando a Estados Unidos que saque esta compañía de la lista negra porque el poder exparcir este virus por todas partes del mundo es esencial para la seguridad nacional de Israel. O sea, que Israel se cree que tiene el derecho de espiarnos a todos. Te llegamos al final de otra breve charla. Si no estás suscrito a este canal, suscríbase. Ayúdenos a llegar a los 10.000 miembros. Me da un like, aprieta la campanita para enterarse de cuando publico un nuevo video. Y nos vemos muy pronto para seguir hablando usted y yo de todo un poco y de cualquier cosa.